hola chicas aquí os traigo este tutorial para hacer esta bufanda infinita o circular como la queráis llamar bueno yo voy a utilizar esta lana esta lana tiene un grosor de 5 milímetros como siempre os digo no vamos a adaptar a lo que tengamos en casa vale esta lana como veis va cambiando de tonalidad según vamos tejiendo la verdad que es muy muy bonita bueno esta lana es lana merino tienen un 52 por ciento de lana virgen merino y 48 de microfibra estos ovillos traen 100 gramos y 125 metros el fabricante recomienda una aguja del 5 y medio de ganchillo pero yo voy a trabajarla con un número 8 porque quiero que el punto se me quede flojito vale bueno pues nuestra cinta métrica también la vamos a necesitar y unas tijeritas bueno pues con todo ello vamos con nuestro paso a paso pues vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado y comenzamos haciendo cadenitas vamos a dejar un poquito de hebra siempre al principio para después poder esconderla bien bueno pues comenzamos haciendo cadenitas y estas cadenas nos tienen que medir un total de 135 centímetros y una vez tengamos los 135 centímetros vamos a poner nuestras cadenitas todas del derecho así lo vamos poniendo así hasta que lleguemos aquí nos vamos aquí a este punto y aquí abajo vale aquí vamos a meter nuestra aguja y aquí hacemos un punto deslizado levantamos tres cadenas 1 2 y 3 cogemos hebra bueno y esta hebra de aquí la podemos esconder vale porque es bastante larguita se nos va a quedar bien escondida entonces nos vamos aquí y en esta parte de aquí abajo de la cadena metemos nuestra aguja y hacemos un punto alto cogemos hebra nos vamos a la siguiente cadenita y así es como vamos a hacer esta vuelta todas de puntos altos hasta que lleguemos aquí bueno una vez que tengamos ya esta primera vuelta terminada para las que estáis empezando antes de cerrar aseguraros de que el tejido está bien recto vale rectito nos vamos aquí aquí tenemos las cadenita que hicimos de subida aquí no vamos a cerrar vamos a este punto de aquí vale aquí y aquí hacemos un punto deslizado levantamos tres cadenas cogemos hebra y ahora vamos a trabajar en esta parte de las cadenitas vale en la en el punto este de atrás cogemos hebra nos vamos aquí cogemos esta parte de la de la cadenita y aquí hacemos punto alto en el siguiente punto alto y así vale aquí esto es súper fácil para la que estáis empezando con el crochet esto es una bufanda que a las seis en nada en una tarde bueno pues así hasta que lleguemos otra vez a este ladito de aquí y ya estamos llegando aquí al final de esta segunda vuelta mirad mirad los cambios de tonalidades que os comenté la verdad que es súper bonito este estubillo bueno ahora nos vamos aquí aquí tenemos las cadenitas de subida nos vamos a este punto de aquí y aquí hacemos un punto deslizado levantamos tres cadenas y trabajamos aquí en la hebra de atrás y aquí comenzamos nuestra siguiente vuelta vale seguimos trabajando igual cogiendo esta hebra de atrás bueno pues así hasta que tengamos el ancho que cada una queramos darle a nuestra bufanda aquí estoy llegando ya mi última vuelta me voy aquí aquí tenemos las cadenitas me sigo metiendo aquí y aquí voy a hacer un punto deslizado una cadena y cortamos cortamos un poquito largo para que podamos después esconder vale así y hasta ahora lo vamos a esconder por aquí detrás o bien con una aguja lanera o con una aguja en mi caso un poquito más pequeña vale lo vamos a ir escondiendo por aquí por aquí vamos así entre cruzando entre los dos puntos vale más o menos de esta manera la voy a esconder toda por aquí estiramos cuidado que no cojamos las hebras porque si no se nos enreda vale más o menos así yo creo que con esto ya está bien vale aquí ahora hacemos un nudo y cortamos para que no se nos salga el hilo por aquí arriba después bueno chicas pues así es como se nos ve nuestra bufanda 1 2 3 4 5 6 vueltas y esto me mide unos 15 centímetros vale bueno pues así es como se nos ve nuestra bufanda los tonos la verdad que son súper bonitos y lo único que tenemos que hacer cogemos los extremos y hacemos así y aquí ya tenemos nuestra bufanda infinita infinita circular como lo queráis llamar vale pues bueno chicas espero que os haya gustado es un tutorial que lo hacéis en en nada en una hora tener la bufanda hecha porque es lana hunde muchísimo la aguja es bastante grande y cunde todavía más lo único que si os digo es que cuando vayáis a elegir la lana que la lana sea suave vale que no pique porque esto va al cuello y después nos puede molestar bueno pues nada más un besito a todas gracias por estar ahí y hasta el próximo paso a paso hasta luego chao